¿Cómo les va mis divinas, mis divinos? Bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art Yo soy Diva Rubí El día de hoy tenemos un Y si tuviese 55 o más Y ahora le toco por sugerencia de ustedes A Rosy My Michael Y vamos a ver como se vería nuestra Rosy Si tuviese 55 o más Empecemos Bueno, empezando ya me puse los ojos bien verdes Así como ella los tiene Y ella está aplicando Me supongo que después de haber humectado su cara Un primer Y cada quien va a usar en su casa Lo que uno tiene, ¿no? Yo no tengo todo lo que ella tiene Pero pues vamos a hacer el intento Y posteriormente Ella empieza a aplicar su base Si miro para abajo, para un lado Es que estoy viendo lo que hace Rosy Y también estoy viendo aquí unos espejos Entonces aplica ella bien, bien su basecita por toda la cara Y ahora va a usar una esponja Para repartir la base Y bueno, luego ella va a aplicar corrector Y ella aplica bastante corrector Así como en triangulito Y está aplicando uno muy, muy pigmentado Bueno, yo tengo ahorita este Y pone bastante, bastante corrector Y vuelve a difuminar con una esponjita Como que me siento un poquito más cómoda Más identificada Como ella está empezando su maquillaje Como que es algo que yo sí haría Ya que en los pasados videos Que por ahí les dejo al final Hacían las cosas muy diferentes Pero aquí como que estoy más cómoda Y ahí va a poner contornos Pero contorno en crema A buscar una brocha Ella no está aplicándolo con una brocha muy grande El contorno Lo está aplicando con una brochita medianita Así que es lo que estoy buscando Encontré esta Que es un poquito más grande que la que ella está usando Y voy a tomar contorno Yo no estoy muy acostumbrada a hacer esto De los contornos en crema primero Pero ella aplicó aquí así ¡Ay mamacita! ¡Ay! ¡Ay! A ver cómo quedó Si no quedó toda manchada Bueno, ella puso aquí Y bueno, yo aquí en la frente Nada más voy a poner aquí arriba Por cierto, ella está usando un color Que no le gustaba mucho Porque era muy anaranjado Entonces Yo voy a poner este que tengo Este es un color más Neutro Un contorno más neutro Y vuelve a su esponjita Y vuelve a difuminar ¡Oh! No es difícil Miren A ver esto Cómo se difumina Con la esponja Y luego va a hacer una cosa bien fea Que a mí no me gusta Creo que No me va a convenir Está usando un polvo translúcido Solo va a estar aplicando Para hacerse un baking Yo siento que en una piel madura Ya con Pues menos elasticidad Con más arruguitas Como que eso del baking No es muy bueno Pero bueno Vamos a intentarlo De hecho El polvo que yo tengo No es tan blanco Como el que ella está usando Y yo veo que se está poniendo Aquí abajo Tampoco agarra mucho Mi esponjita La de ella Si agarra Como mucho polvo A ver Ya hice aquí Un lodazal de polvo Vamos a ver Si con esta Agarra más Pues no estoy pudiendo Hacer lo que ella hace Fíjense No tengo práctica Con el baking Ay a ver Si no se me hace Aquí como No, no pude Con esa esponja No Y pues yo creo Que está usando La esponja No, no pude Mis divinas Hacer eso Que ella está haciendo Del dichoso baking No Además así como Que no me favorece Este polvo Porque ella está usando Un polvo muy Este Un polvo más Translúcido O más blanco Saben que Me voy a saltar Este paso No No, no me No me gustó Para nada Y voy a Mejor a A sellar todo Con polvo De una vez Ella dejó Horneando su cara Como por 5 10 minutos O más Yo no pude No me No me funcionó Voy a practicar eso Y por poquito Que dejé ahí el polvo No se me ve bien Aquí abajo Se arrugó un poco Ah Bueno Ahí no pudimos Rosy Trate de hacerlo Pero no No este Mi No funcionó Ni mi polvo Ni mi Esponja Bueno Ahora ella va a hacer Su Su cejita La voy a poner Solamente de un color Un poquito Oscuro El que yo estoy Más acostumbrada Ya que ella se las pinta así Por su color de cabello No Y bueno Vamos a hacer Las cejas Luego va a seguir Con el contorno Pero el contorno Ya en polvito Y pues lo empieza A aplicar Con una brocha O sea que ella Hace doble contorno Primero con Crema Y luego con polvo Ella dice que es para Que dure más Ahora con una brochita Yo voy a como Distribuir un poquito Más este Contorno Y luego Ella está poniendo Ya los Iluminadores Está poniendo aquí En su nariz Y luego va a Iluminar Acá Luego ella Ya va a aplicar Su rubor Y Aquí así Ahora como sombra Transitoria Va a utilizar Un cafecito Parece que ella Va a ocupar El mismo Con el que se hizo El contorno Es lo que creo Percibir Y entender En su Tutorial Y pues vamos a hacer Esas transiciones Así como ella Nos está enseñando Aquí arribita De la cuenca Ella le llama La banana Y como ya Teníamos polvito Abajo Es facilísimo La difuminación Ahora si Ahí viene Lo que me da Más cuscús Más miedin Porque está Aplicando Una sombra Negra Yo voy a tomar De esta paletita Y si Ahí si me da Un poquito De miedo Porque los Negros Son difíciles De corregir Ella Se está Aplicándolos Primero Así en donde Se hunde el ojo Ay 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 A ver si Ay 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 A ver si no La riego Y la está levantando Así un poquitito La está Bajando A ver que me sale A ver si Me sale algo Así como Lo que ella Está haciendo Pero bueno Percibo Que así Que no me preocupe Por lo que me está Pasando ahí abajo Porque si Ahí abajo Queda un Lodasal Que no me apure Por eso Les quería Explicar La fisonomía De la gente Cambia pues Totalmente De persona A persona Ahora La sombra Negra Yo la estaba Llevando Hacia arriba Pero ella Deja bastante Espacio Aquí Entonces tuve Que hacer Esa corrección Y ahora Pues se me ve Como más recta Pero bueno Es como Yo percibo Y ahora dice Que ella Nada más Se trata De difuminar Y difuminar Y difuminar Pero para difuminar Saben que Ella No nos explica Si está Con la misma Brocha Con negro O si tiene Una brocha Limpia Y con eso Está difuminando Así que voy a Tomar un poquito Yo de la Sombrita café Con la que Hicimos la Transición Y con esa Voy a estar Difuminando Por un buen Ratito Así como Ella lo hace Para que quede Bastante Bastante Profesional O Más parecido A lo que Ella nos Está enseñando Ahora chicas Yo necesité Ponerme Un poquito De sombra Clarita Estoy mezclando Estas dos Estas No enseñe bien Para ponerlas Aquí Arribita De la ceja Este Sentí que Era necesario A lo mejor Cuando difuminé Se me pasó Un poquito La mano Bueno Es como Me está Quedando A mi Y ahora Ya Ella Todo esto Que está mal Lo va a corregir Oplicando Una sombra Va a Humedecer Una brochita Y va a Tomar Una sombra Como Grisecita Grisácea Voy a tomar Esta de aquí Y la va a Llevar Por toda La almendra O sea El párpado Móvil Así De esta manera Y allí Ya va a Tomar Sentido Dice Ella Que ya No se Va a Notar Lo que Habíamos Hecho A donde Llegó El negro Voy a Limpiar Esta brocha Que me Gusta Como Tiene A puntita Ahí Y con Esa Va a Tomar Un Color Plateado Bueno Yo Tengo Este No Es Plateado Plateado Pero Bueno Es de La misma Familia De De Estos Colores Que Tiene La Paleta Y si No Me Gusta Como Queda Voy a Buscar Un Plateado Ahorita Y Ella Lo Esta Aplicando Mis Divinas En El Lacrimal Y Hasta Un Poquito Como Un Cuarto Adentro Para Crear Una Como Difuminación Ahí No Esta Bonito Este Color No Necesariamente Tan Plateado Me Gusto Fíjense También Se Ve Bonito Está Como Más Cálido Y Lo Está Llevando Hacia La Cuarta Parte Aquí Así Y Lo Difumina Y Ahora Llegó El Momento Que Yo Más Temía Que Es Delinear La Parte De Arriba De Las Pestañas Superiores Con Un Delineador Líquido Ella Esta Usando Un Plumon Pero Pues Bueno Ustedes Saben Yo Les He Contado Que Ya Mi Párpado Ya Se Cayó Mis Dos Párpados Están Caídos Y Ya No Me Salen Esas Colitas De Gato Tan Bonitas Que Se Podían Hacer Antes Pero Pues Vamos A Hacer Ahora Si Como Les Digo Lo Que Se Puede Con Lo Que Se Tiene Yo No Tengo Ahorita Uno De Plumon Como El Que Ya Tiene Pero Voy A Estar Utilizando Este Que Es Este Con Una Brochita A Ver Déjenme Me Me Fijar Mejor En Este Espejo Es Lo Mejor Que Se Pudo Hacer Con Mi Párpado Caído Ya No Quedan Bien Esas Colitas De Gato Luego Ella En La Parte De Abajo Va A Este A Poner La La Sombrita Cafecita Con La Que Hicimos Difuminado Este De Acá Arriba Y Encima Va A Poner Otro Poquito De La De La Que Es Así Como Grisecita Ok Así Que Vamos A Estar Haciendo Eso En La Parte De Aquí Abajo Y Ahora Va A Otra Cosa Que No Me Gusta Porque Hace Que Los Ojos Se Vean Chiquitos Ella Incluso Dijo Si Que Pensamos Que Nuestros Ojos Son Chiquitos Que Nos Pasemos Este Paso Pero Bueno Vamos A Hacerlo Que Es Poner Negro Adentro De La Línea De Agua Yo No Se Como Les Encanta Hacer Eso En Los Maquillajes Pero Bueno Vamos A Obedecer Vamos A Hacerlo Ahora Va A A A A Máscara De Pestañas Tanto En Las Pestañas De Arriba Como En Las De Abajo Y Va A 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 Ahora Dice Que En Lo Que Se 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 Vamos a hacer los labios, ella está usando un color nude y pues se los va a delinear un poquito por afuera de lo que es ya el contorno de su boca para que se la haga como más carnosita, más anchita dice ella. Así que vamos a hacer eso y luego está aplicando un labial nude arriba, incluso relleno un poquito los labios con el mismo delineador y lo aplica. Y ya que hizo los labios va a regresar a los ojos a tapar con delineador líquido el pegamento. Bueno aquí está terminado el look, me puse una peluca de cabello oscuro como lo tiene Rosy y pues ahora sí vamos a las poses divinas. Ahora sí, así se vería nuestra Rosy si tuviese 55 o más. Bueno mis palabras finales, dice Rosy que este es un maquillaje de noche para salir verdad, es para fiesta, para un fin de año y incluso para ella este es un maquillaje bastante cargado. Para mí también no estoy yo muy acostumbrada a este tipo de maquillajes tan oscuros. Se ve bonito, la verdad se ve bonito con los ojos así claritos, se ve muy muy lindo este maquillaje. Pero no creo que me esté aumentando la edad, creo que si una persona de mi edad se puede poner un maquillaje así, se ve bonito, se ve elegante. Lo único que no me gustó para mi piel es el baking con tanto tanto polvo. De hecho al final no lo hizo Rosy pero yo me tuve que poner un poquito de spray de estos que hacen que el maquillaje como que se suavice más, que se difumine, que se entremezcle y que se vea un poquito más jugosito. Porque bueno, de hecho ella hizo este maquillaje totalmente mate. Y pues si se ve bonito, lo único que no haría yo es eso, lo del baking. Porque si se ven un poquito más estas arruguitas que no se ven si uno usa algo más cremosito, algo no se fije tanto con tanto polvo. Pero bueno, este es el resultado final. Espero les haya gustado mis divinas, mis divinos desde aquí, desde California. Yo les mando un abrazo, el agradecimiento por acompañarme, por apoyar este en mi canal. Y en lo otro tengo un canal que se llama Anécdotas y Relatos. Los invito a que pasen a conocer también el otro canal. Aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link. Y si gustan, me regalen su dedito arriba, se suscriban a mis dos canales, toquen la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que compartan mis videos en sus redes sociales. Eso me haría muy feliz. Ahora sí, les mando un beso y nos vemos para la próxima. Bye. Chau.